Tienes que ver esto, creo que te va a volver loca. Espera un segundo. ¡Ay, no puede ser! Lo que mucha gente no sabe es que no solo rescatamos perros en Panda Post Rescue, también rescatamos gatos. Y dato curioso, mi primer animal rescatado fue una gata llamada Jane Doe. Desde entonces, muchos gatos han llegado a nuestro cuidado. Estuvo Octopus, un gato que nació con seis garras. Chili Cheese, un pequeño picante que tuve que criar. Y Ewa, que era una persa embarazada que parió en mi armario. Y muchos, muchos más. Es diminuta. ¿Cuánto pesa? Doscientos cincuenta gramos. ¡Qué locura! ¡Qué patas tan pequeñas tiene! La encontraron abandonada a un lado de la carretera y alguien pensó que tenía las patas delanteras rotas. Después descubrieron que tiene las patas delanteras mal formadas. Lo más grave ahora es que la gata está muy enferma. Tiene anemia severa y definitivamente está en peligro. Me pondré en contacto contigo en este instante. Buscaré el transporte. ¡Sí! Y le voy a poner aterodáctil. Amo aterodáctil. Pero tienes que decir la P. Quiero decir papadáctil, pero no es así. Tranquila, pequeña. Tranquila. Mi amigo Chas se ofreció a transportar aterodáctil hasta acá de inmediato. De hecho, le ha dado líquidos y medicamentos con la esperanza de que llegue viva. Si el azúcar en su sangre disminuye o algo empeora, podría desplomarse de inmediato. Pero hay algo muy serio que todos necesitan saber sobre ella. Tiene pequeños rastros de FLV. F-E-L-V-U, lo sabía. Es leucemia felina. La leucemia felina, también conocida como FLV, es una enfermedad grave y mortal que puede comprometer el sistema inmunológico del gato y causar cáncer. El virus solo puede transmitirse de gato a gato. Pero podría ser porque tiene anemia, podría ser porque está bastante enferma y tiene un sistema inmunológico muy débil. Sí. Ahora mismo lo consideramos una posibilidad y vamos a tratarla como si lo tuviera. Cada vez que toquen a aterodáctil, tienen que lavarse las manos muy, muy bien antes de tocar a la púa. Y ellas no pueden estar cara a cara ni nariz con nariz. Obviamente está vacunado y nos encargamos de eso con él. Y su sistema inmunológico es fuerte, pero eso no significa que no pueda contagiarlo si ella lo tiene. La púa tiene ocho años. Cuando Beast era pequeño, lo único que quería de Navidad era un gato. No es el típico gato, se parece más a un perro. Le decimos gato-perro. El papel de la púa aquí es vital porque requerimos que todo lo que rescatemos sea amigable con gatos, perros y niños, ya que todos viven juntos en una casa abierta. Pero la púa socializa muy bien con los perros. Si llega un perro que tal vez nunca haya visto a un gato, él es el gato perfecto para él. Bueno, pues Chas llegará en cualquier momento. Cuando la gata llegue, pueden estar aquí si la púa está, pero no pueden interactuar. Recordemos que es una gata. Claro que va a necesitar atención e interacción. Va a necesitar esa socialización. Perfecto. Perfecto. ¿Es posible que no dé positivo para el virus de leucemia? Sí, y si no da positivo, entonces... Se quedará en mi cama. Puede entrar a la casa y puede interactuar con todos. Sí, pero puede quedarse en mi cama. Va a ser tardado. Necesitaremos semanas para comprobar si la tiene o no. Estamos listos al 100% para hacer lo que la gata necesite, pero también para que nosotros y nuestro gato estemos a salvo. Sí, aunque creo que no puede hacernos nada. Nos mantendremos a salvo. Tiene garras. Los perros avisan que llegó Chas. Ya lo vi. ¡Hola! ¡Chas! ¡Eres tan pequeña! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué bonita! ¡Mírala! ¡Nueva bebé! Tranquilo, viejo. ¡Nueva bebé! No puede ser. ¡Qué linda es! La gata es ridículamente linda. Imaginaba que sería muy pequeña, pero hasta que la cargas y notas lo ligera que es, te percatas de que es muy pequeña. Parece que los huesos de sus muñecas no se conectan bien con el cúbito y el radio. Sus patas están mucho peor de lo que pensé. Tiene aliento de gato. Yo quiero olor. Loli, no me gusta el aliento de gato. Es tierno. Sin duda necesitaba un pequeño cambio en la casa. En lugar de tener todos los perros aquí, es agradable tener un gato de vez en cuando. Es muy delgada. Sí. Piel y hueso. Estoy más que agradecido de que la gata sobreviviera porque eso me preocupaba mucho. Me emociona verla evolucionar de sus 250 gramos a la gata gorda que sé que va a ser. Vamos a alimentarla con mucha comida grasosa para gato. Para inflarla. 250 gramos a su edad es muy malo. Es muy poco peso. Ponerla fuera de peligro es el siguiente paso. Le dimos alimento especial. Tenemos que llevarla de 250 a un kilo. ¿Qué opinas, Pterodacti? Cuando pese un kilo podremos hacer una prueba de leucemia felina para tener un resultado más concreto. También tenemos que hacer radiografías de sus patas y así sabremos qué sucede en su estructura. Y si hay algo que deba preocuparnos a largo plazo. Quedó un cuarto de lata que usé. Muy bien. Podría ser menos. Sí. Toma, cárgalo un momento. La abriré. Ahora estás en cuidado intensivo. Puedes o yo puedo usar mi dedo para sacarlo porque tengo uñas largas. Es un poco raro, pero... Sí, un poco a la vez. Se va a comer tu dedo. Está bien. Oh. Ese es mi dedo. Au. Ese es mi dedo. Oh. Gracias. Qué rico. Sí, dijeron que casi no comía ya. Sí, ya está comiendo muy bien ahora. Es buena señal. ¿Quieres probarlo? No, tiene carne. Oh. De nada. ¿A qué creen que sepa? Sí, pruébalo, Amanda. Apuesto a que no. 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 Sabe como a las galletas de perro que desayunaba. Perdón. ¿Quieres? Bueno. No. No. Aquí. No hagas eso. Qué asco. No sabe más. Qué asco. De hecho, no sabe nada mal. ¿Y gado? Me gusta que... Sí, de hecho, podrías untarla en una galleta con queso. Nunca había visto a un gato sostenerme la mano así. Hola, Estados Unidos. Hola, Canadá. Hola, Malasia. Hola, Japón. ¿Quieres ver tu nueva casa? ¿Sí? Después de ponerla ahí, lávense las manos. No lo olviden. Bueno. La parte más difícil de las próximas semanas será que Pterodáctil pese un kilo. Va a requerir mucho esfuerzo de todos. Mientras tanto, tenemos que dejarla en la cabaña Chuy, lejos de la púa, en casos de que sí tenga leucemia felina. Pero eso no va a evitar que le demos mucho amor y cuidado. Oh, ¿es una nueva mamá? Va a ser igual que la púa, muy tranquila con los perros. Se quedó dormida. No, es lo más tierno que han visto. No puede ser. Es muy linda. Es muy linda.